Un lindo amor, dice Quiero pedir perdón por todo lo que te he hecho Es que tú estabas muy lejos y yo muy desesperado Vengo a rogarme mi amor, me perdone tu pasado Sabes muy bien que te quiero, de ti estoy enamorado Tu mismo amor, no quiero no volverlo a hacer No te separes de ti, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que te sucedió El perdón es lo mejor para todos seres que te aman Lo primero es el amor, que es la gran felicidad Mi amor, no quiero volverlo a hacer No te separes de ti, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que me sucedió Y se volvió a quedar solo el Señor ¡Gracias!